El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto, dijo que México y Venezuela son los únicos dos países que no se ha sancionado a nadie por el caso Odebrecht. En entrevista televisiva en el programa Despierta con Loret, dijo que el propio Alejandro G.E.R.T.Z. Manero iniciará la reconstrucción del caso. Puesto que hubo un manoseo indebido por parte de la Administración del último año de la Procuración de Justicia, en la pasada Administración, INAI ordena a PGR transparentar indagatoria del caso Odebrecht. En este momento, apuntó el funcionario federal, hay una Fiscalía Autónoma, que tiene un nuevo marco normativo y cuenta con nuevas facultades, por lo que le tocará al fiscal general y a las fiscalías desarrollar esta actividad. Por otra parte, comentó que la Unidad de Inteligencia Financiera ha presentado 16 denuncias en temas relacionados con el robo de hidrocarburos, en donde existen casos de gasolineras en Tamaulipas, que desde 2016 no compraban combustible a Pemex pero seguían funcionando. Así como estaciones en donde la cantidad comprada de combustibles más, lo que importaban era menor a la cantidad que vendían, por lo que la única explicación posible es que ofrecían gasolina robada. De tal forma, apuntó que han encontrado por lo menos 55 estaciones de servicio en diversos estados como Puebla, Hidalgo, Guanajuato, Tamaulipas y el Estado de México, así como de distintos grupos gasolineros, bajo esta problemática. Sobre el caso de la empresa Hidrosina, dijo que ellos promovieron un amparo y un juez les otorgó la suspensión provisional, por lo que se difirió la audiencia en donde se iba a dictar o no la suspensión definitiva frente al caso. Lo que hicimos fue justificar los acuerdos en los tratados internacionales, en la Convención de Palermo, en la Convención de Viena y la Convención de Mérida, que permiten congelar las cuentas cuando encuentran una posible desviación. Por lo que se aseguraron 38 cuentas directas y 177 indirectas, con un total de alrededor de 900 millones de pesos a partir de este tema, pero aclaró que Hidrosina es tan solo un componente de 12 consorcios que están investigando, de los cuales no dijo el nombre. Sobre la Comisión Federal de Electricidad, CFE, destacó que el presidente de la República anunció la necesidad de generar una investigación respecto a una serie de contratos y una serie de servidores públicos que comprometieron a la empresa productiva, ante lo cual ya están trabajando para ver si hay operaciones de lavado de dinero o relacionado con cualquier otro de los 21 delitos de su competencia. Estamos desarrollando investigaciones y trabajando con la CFE para efectos de determinar si hay algún tipo de responsabilidad. De igual forma, apuntó que trabajan en una evaluación nacional de riesgos que no se hacía desde 2016, donde no se contempla en el robo de hidrocarburos, pero también la operación de sindicatos, donde se tienen casos que reciben dinero en efectivo. ¡Suscríbete al canal!